En este video, utilizaremos una identidad de medio ángulo para determinar el valor exacto del coseno pi dividido por 12 radianes, que es igual al coseno de 15 grados. Mirando las notas a continuación, el coseno de a dividido por 2 es igual a más o menos la raíz cuadrada de la cantidad 1 más el coseno a dividido por 2. Tenemos un signo más o menos aquí porque necesitamos determinar el signo del valor de la función coseno en función del valor dado. Además, observe cómo esto también está debajo de la raíz cuadrada. El primer paso es encontrar el valor de a donde a dividido por 2 es igual al ángulo dado. Entonces, si duplicamos este ángulo y lo dividimos entre 2, aún tendremos 15 grados, y por lo tanto comenzamos escribiendo coseno 15 grados como coseno de 30 grados. Dividido por 2. Observe que 30 grados divididos por 2 siguen siendo 15 grados. De esta forma, podemos ver que a es 30 grados. Y nuevamente, necesitamos el ángulo A para el lado derecho de la identidad. Aplicando la fórmula, Porque 15 grados en el cuadrante 1, y todos los valores de la función trigonométrica son positivos en el cuadrante 1, tendremos una raíz cuadrada positiva. Entonces tenemos la raíz cuadrada. Y luego, debajo de la raíz cuadrada, tenemos la cantidad 1 más coseno A dividido por 2, donde A es 30 grados, lo que nos da 1 más coseno 30 grados. Y todo esto se divide por 2 debajo de la raíz cuadrada. Y ahora encontramos el valor exacto del coseno 30 grados. En la posición estándar, el lado terminal intersecta el círculo unitario en este punto aquí, donde en el círculo unitario, X es igual a coseno teta y es igual a seno seno teta, lo que indica que el coseno es de 30 grados. Es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Que nos da debajo de la raíz cuadrada, la cantidad 1 más la raíz cuadrada 3 dividida por 2 en 2 este es el valor exacto del coseno de 15 grados. Pero simplifiquemos esta fracción compleja debajo de la raíz cuadrada limpiando este denominador de 2. Para hacer esto, multiplicamos el numerador y el denominador de la fracción compleja por 2 que es equivalente a multiplicar por 2 sobre 2, que es igual a 1. Distribuyendo los dos aquí, tenemos 2 veces 1, que es 2. Y luego tenemos 2 veces la raíz cuadrada 3 dividida por 2 o 2 sobre 1 por la raíz cuadrada 3 sobre 2, que no tan como podemos simplificar antes de multiplicar. Hay 1 2 y 2 aquí y aquí, y por lo tanto el producto es la raíz cuadrada 3. Entonces tenemos 2 más la raíz cuadrada de 3 en 2 por 2, que es 4. Y ahora, tomemos la raíz cuadrada del numerador y el denominador. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada 3 dividida por la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Esto se simplifica a la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada 3 dividida por 2, que, si queremos, podemos pensar en tener una aquí. Y escriba esto como la mitad de la raíz cuadrada de la cantidad 2 más la raíz cuadrada 3. Y este es el formulario solicitado en la tarea. Este es el valor exacto del coseno 15 grados, o coseno pi dividido por 12 radianes. Sin embargo, antes de irnos, verifiquemos esto en una calculadora. Vamos a obtener una aproximación decimal para coseno 15 grados y luego una aproximación decimal para este valor exacto. La calculadora ya está en modo de grado, así que ingresaré coseno. 15 paréntesis de cierre entre. Y compararé este valor con este valor exacto, que es la mitad o 1 dividido por 2, y luego tenemos veces la raíz cuadrada. Que es el segundo x al cuadrado. Debajo de la raíz cuadrada tenemos 2 más raíz cuadrada 3, entonces 2 más segundo x al cuadrado para la raíz cuadrada, 3 y luego entrar. Observe cómo obtenemos las mismas aproximaciones decimales, lo que verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.